La Dirección General de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 357. De ellos, 105 son del área de Acoruña, 22 de la de Lugo, 28 de la de Urense, 8 de la de Pontevedra, 148 de la de Vigo, 34 de la de Santiago y 12 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 8 están en unidades de hospitalización y 349 en sus domicilios. No hay pacientes positivos en UCI. Por ahora en Galicia hay un total de 10.470 personas curadas, registrándose 619 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 156.036.